Y ahora nos vamos hasta Tihuatlán. En Tihuatlán mejoraron los accesos hacia la comunidad copal. El mejoramiento de los accesos y caminos principales en las comunidades no solamente reduce los tiempos de traslado y facilita la circulación de la población, sino también permite aumentar la seguridad de los beneficiarios que viven en esas zonas. Así lo dio a conocer el alcalde Raúl Hernández Gallardo. Durante su visita a la comunidad del copal, el edil expresó a los habitantes que se sigue avanzando en la entrega de obras y acciones, las cuales son de gran importancia para estos poblados, ya que en muchas zonas por años han padecido la falta de infraestructura urbana, así como de luminarias.